La lógica me decía que tenía que jugar estos dos y descansar en Buenos Aires. No es un tema nada más que de puro calendario y de lógica. No sé lo que va a pasar el año que viene. Evidentemente yo siempre estoy abierto a jugar en los lugares que me quieren. Aquí en Chile me estoy sintiendo como un chileno más. Me he agradecido por todo el trato que estoy recibiendo. Es un trato tan bueno. Y bien a Buenos Aires en aquel tiempo que tratamos de volver. Todas las circunstancias no pueden ser. En el torneo o en otro evento sea pronto que el juego vuelva a jugar en Argentina.